Debemos soltar a Santiago, como ese ser libre que era. Debemos entender que Santiago no es solo de nuestra familia. Santiago trascendió y atravesó corazones de todas y todos aquellos que lo sienten propio. Santiago, vos sos el único que le voy a jurar lealtad y compromiso de lucha hasta ver que los responsables serán juzgados. Mientras tanto, tratá de descansar como puedas y como te dejen. Te respeto, te quiero mucho. No sabían, brujo, que vos eras brujo. Que si nos decían que miremos para otro lado, íbamos a mirarte a los ojos. El 17 de octubre del año pasado apareció su cuerpo en el río Chubut, 80 metros río arriba. En un tramo que ya había sido recorrido y revisado por el Estado en siete oportunidades. Y aún si fuera el río, no fue el río. Santiago está despierto para siempre. El gobierno busca incrementar los niveles de represión interna. Y si este gobierno es indiferente, nosotros decimos Santiago es solidaridad. Muchas gracias a todas y todos. Los queremos mucho. Gracias en nombre de nuestra familia, Santiago Maldonado. Siempre. Hando la historia. Siempre. Venceremos. 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 ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos! Gracias.